Hoy día estamos recorriendo la quinta casa, va, cuarta y quinta casa que estamos llevando adelante en el paquete de viviendas de refacción de acá del barrio de Saladillo Norte. En esta oportunidad estamos trabajando en dos viviendas, en una de ellas se le hizo el recambio total de la cubierta y el acondicionamiento total del baño, se colocó piso sobre una carpeta existente y carpeta sobre un dormitorio que no lo tenía y se hizo una intervención importante en la instalación eléctrica con bajada de luz, independiente, o sea, las tareas principales que se hacen en estas viviendas por lo general son trabajos de electricidad con bajadas de luz, que muchas están en dos casas con un medidor, recambios de cubierta, intervenciones en baño y alguna intervención en piso o ejecución de mesada, depende del caso. En la otra casa también se hizo un acondicionamiento en el módulo de baño, se colocó un piso y también se hicieron trabajos de electricidad. En paralelo se está trabajando en otra vivienda que se hizo de cero, de placa, un monoambiente con un dormitorio y una habitación. Y en la casa de adelante, que es la mamá del chico del cual se está haciendo ese módulo, se hizo también un trabajo de carpetas y de acondicionamiento de techos y de bavetas y demás. Así que contentos con el avance que estamos teniendo en la obra y siempre rescatando el trabajo de la empresa que respeta los tiempos y los horarios de cada familia, ya que ninguna de las familias tuvo que irse en el momento de la intervención. Así que de las 15, entonces ¿cuántas están terminadas y cuántas restan? Estamos por la quinta y restarían 10 viviendas más. Sí, sí, sí. ¿Esto es un presupuesto de qué monto más o menos? Algo de 3.100.000 pesos. A la Laura, la asistente, trabajadora social que trabaja en Córdoba. Sí, yo soy la trabajadora social del barrio y bueno, estamos trabajando en conjunto con las arquitectas y bueno, acompañando a la familia y acompañando a los chicos que están trabajando en la vivienda. La verdad que estamos muy contentos y el barrio está muy movilizado con este tema de las viviendas. Es un gran aporte para Saladilla Norte y para el barrio. Un gran crecimiento. Realmente estamos muy contentos porque yo me hago parte y estoy contenta también porque es parte de todos nosotros. Así que bueno. Estamos visitando la obra ya la segunda vez que lo hacemos. La verdad que de las 15 viviendas estamos ya casi concluyendo la quinta. Como decían a Laura y a Albertina y a Ana Bela la verdad que estamos tratando de completar las demandas más necesarias porque son las cuestiones que a veces hacen a la dignidad de la calidad de vida que todos los barrios necesitan. En este caso en particular había demandas básicas que no podíamos terminar de cubrir y esta ayuda que vino para lo que es el loteo de la localidad de Saladillo Norte pues ya es localidad recién hablábamos fuera del micrófono fundamentalmente de estos dos macizos de tierra que tienen que ver con el viejo ferrocarril provincial el primer predio prácticamente de origen de Saladillo era uno de los que más postergados había quedado en la historia de nuestra comunidad. Así que esta oportunidad de poder dar la mejora que se hizo en el parque más el loteo de los 174 lotes que estamos trabajando que nos cuesta bastante poder terminar de resolver todo lo que es la infraestructura tenía incorporado un módulo de reconstrucción y de reparación de 15 viviendas que había relevado todo el área de proyectos de obras públicas. Así que viene el avance acá debo rescatar y destacar el trabajo que hace el constructor en este caso Chaparro que no es fácil trabajar con la gente en el lugar viviendo eso significa un doble esfuerzo no solamente el trabajo constructivo sino también la convivencia con la gente para que la gente pueda no hay posibilidad que se mueven y puedan de alguna manera disfrutar esta etapa de la obra que se hace en el menor tiempo posible pero siempre demanda y requiere alguna complicación propia del hábitat en ese momento de construcción así que bueno feliz de poder dar respuesta a estos temas que son más que necesarios especialmente en Saladillo Norte.